Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el coche de juguete más caro de la Navidad se llama Bugatti Baby 2 Carbon Edition y bueno, como sabemos es un objeto de colección de lo más exclusivo que toma como inspiración el Bugatti Mistrali, bueno su precio es mucho más caro que el Bugatti Mistrali un Porsche modelo 718 Caimán y de hecho mucho más caro que un exclusivo coche deportivo de producción limitada y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos el Bugatti Baby 2 podrá presumir de muchas cosas pero nunca de ser un juguete asequible porque incluso en su acabado básico cuesta como cualquier coche compacto a la actualidad y bueno, no obstante en el universo Bugatti los precios nunca llegan a ser un problema puesto que los dueños disfrutan con sus exclusivos coches sin tener en cuenta la factura que pagan por ellas y bueno, ahora una nueva versión se reveló postulándose como el automóvil de juguete más costoso y espectacular que jamás se haya visto y bueno con el nombre Bugatti Baby 2 Carbon Edition se presenta un objeto de colección que toma como inspiración el coche descapotable más rápido del mundo, todo un Bugatti modelo Mistrali con su motor tipo W10 que tiene como potencia 1600 CV y bueno, obviamente se juega aquí con unas cifras que no tienen nada que ver pero sí algunos detalles importantes como la presencia de una arquitectura avanzada con fibra carbono y la posibilidad de personalizado a gusto de todas aquellas personas que quieran el referido coche roster porque serán los únicos en tener acceso a la compra de un Carbon Edition que vuelvan a ser fruto de la sucesión entre la marca automotriz ítalo-francesa y la compañía juguetera The Little Car Company bueno, visualmente esta versión especial presenta una estética bastante similar a las variantes normales del Baby 2 aunque existe una mezcla con pintura negra y fibra de carbono que parece la cual es visible para ciertos componentes así como detalles en color amarillo y bueno, incluso se puede pintar a mano el lateral de este coche de juguete con la bandera de Francia ya si el dueño pretende rendirle honores al país de origen de la automotriz ítalo-francesa y bueno los faros redondos parecen antiguos pero en realidad ocultan elementos de iluminación LED horizontales como para rendir honores al diseño del Mistral y bueno, en lo referente al sistema Profulsión no parece haber ningún cambio de modo que probablemente continúe poseyendo con tres configuraciones diferentes cuyo tope de gama ofrece un solo motor eléctrico que tiene como potencia 13,6 caballos y bueno, la batería asociada presenta una capacidad de 2,8 kWh y la velocidad máxima de este exclusivo coche de juguete tiene como velocidad máxima 70 km por hora una cifra bastante respetable tratándose de una variante a escala 3,4 del Bugatti Type 35 año 1924 y bueno, ahora si toca hablar del precio Bugatti asegura que este nuevo Baby 2 Carbon Edition posee una cifra nada menos que de 80.000 euros algo así como 78 millones de pesos chilenos más impuestos y envío lo que se traduce en una cantidad superior a la que pide por ejemplo la alemana Porsche por el hermano pequeño del legendario modelo 911 el 7 y 8 Kaimani bueno, no está nada mal para un producto descrito como el artículo colección definitivo para los afortunados dueños del Mistralis bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido